Buenas tardes, gracias por haberme invitado a participar en estas sesiones y después de haber escuchado buena parte de las intervenciones, me refiero a los de los días precedentes, todas ellas de gran interés, me preguntaba qué podía decir yo en diez minutos que fuera útil. Y mi cavilación me ha conducido a tres preguntas. ¿Cómo hemos llegado hasta la actual situación? Podía haberse evitado y la tercera y decisiva es qué hacer ahora. Me centraré en la tercera por una evidente razón de tiempo, pero antes querría decir alguna cosa sobre las dos cuestiones que preceden. Sobre cómo hemos llegado hasta aquí y sobre el diagnóstico, señalo unos ejes explicativos. Para mí la causa fundamental de lo que nos sucede es la concepción desvinculada y su hegemonía cultural y política. Dediqué un libro a este tema, La sociedad desvinculada, ya hace algunos años, en el 2014. Esta concepción ha asentado un orden de razón instrumental radicalmente nuevo, como nunca ha existido en la historia. Y ha dado lugar a grandes rupturas también en todos los órdenes y ha causado la acumulación de grandes crisis y resueltas, que por lo tanto se acumulan y entre ellas, la más importante sin duda, la ruptura, la desvinculación de Dios. Asimismo, se ha producido una gran alianza política de naturaleza objetiva, no buscada, sino producida, a favor de esta cultura de la desvinculación, una alianza formada por lo que podríamos definir para ser poco concreto, el capitalismo liberal cosmopolita no perfeccionista, y eso define realmente algo concreto, y el progresismo de género. Un factor clave en todo esto ha sido y es la debilidad del sujeto cristiano. La consecuencia es la marginalidad y la marginación del catolicismo convertido hoy en día en un relato contracultural. No voy a entrar, evidentemente, en los factores que ha generado esta situación, que son diversos, pero sí quiero señalar uno por la importancia que tiene en cuanto a la influencia de cómo ha evolucionado esto rápidamente. Me refiero a la pérdida de la política como valor de salvación, a pesar de que toda la doctrina cristiana, la doctrina social, señala el camino opuesto. Y a pesar de que la política determina opciones culturales, sobre todo la política desde el Estado. Parece como si la política no fuera un espacio donde extender el reino de Dios. Refiero a un solo dato, que creo que está muy desapercibido, y que expresa esta debilidad. La conversión sin voces de denuncia de nuestro Estado neutral y colaborativo con las confesiones religiosas, y en especial la católica, en un Estado de práctica atea. Dicho lo anterior, entro en la cuestión del quehacer, que es la que realmente quería abordar. Y una observación previa, desde la práctica social, no creo que se pueda separar la cultura de los otros dos planos. Por arriba, digámoslo así, el de la fe. Y por otro, al lado, el de la política. Evidentemente, si el sujeto cristiano, estamos de acuerdo que es débil, es necesario reconstruirlo. Y la única manera de hacerlo es mediante la acción, porque ella es portadora de sentido. Se trata de un acto humano cuya práctica requiere de los dones, para el cristiano, del Espíritu Santo y de las virtudes inherentes. Esta acción tiene tres planos orgánicamente distintos, pero íntimamente conectados. La misión evangelizadora, la alternativa cultural y la acción política desde la perspectiva social cristiana. España, misión alternativa y la misión alternativa y la misión alternativa y acción. España hoy es un país para evangelizar de nuevo. Es un país de misión. Y la misión es extender el reino. Y no estoy convencido que esta sea nuestra actitud hoy en día. Esta misión choca con dos grandes adversidades. El marco de referencia cultural y político que hablaba antes de la desvinculación y cancelación de Dios. Y las estructuras de pecado poderosas y en buena medida fruto de las leyes, cada vez más fruto de las leyes. La batalla cultural, desde mi punto de vista, consiste en presentar una alternativa. Pasar de contraculturales a alternativos. Y una alternativa debe poseer un buen relato dirigido a todos, no solo a los cristianos de fe. Y la tarea de construir este relato es urgente. Sobre el mismo voy a decir ahora unas pocas y breves cosas. Pero que sirven para apuntar tal y como lo concibo. O mejor dicho, como lo concebimos desde cristianos. Una, debe practicar un diagnóstico crítico sistemático de todos los males que aquejan a nuestra sociedad. De las crisis acumuladas, porque todas ellas, en mayor o menor medida, son fruto de la cultura y del poder desvinculado. Dos, deben presentar la concepción y la mentalidad cristiana como una alternativa integral al desastre. La mentalidad cristiana es fruto de una fe, pero surge también en la increencia solo como cultura. El último y muy recomendable libro del historiador Holland, Tom Holland, Dominio, permite rastrearla con claridad esta cultura a lo largo de la historia. Ella es una conciencia, pero también un tensor, un horizonte de sentido, un marco de referencia que forja la práctica de unas virtudes específicas. Todo esto es lo que ha de significar el relato, que debe mostrar que todo existente sería muy distinto y mucho mejor con el proyecto cultural cristiano. La tercera referencia se refiere a la alternativa cultural, se refiere a Habermas, que ya ha sido mencionado en un día anterior, en el sentido de que la alternativa debe plantear abiertamente que los ciudadanos secularizados no tienen derecho a rechazar el verdadero potencial de las cosmovisiones religiosas, ni a discutir el derecho de los conciudadanos creyentes a hacer contribuciones a las discusiones públicas en su lenguaje religioso. Esto es fundamental. La cuarta consideración es que la alternativa cultural debe extender e intensificar el debate sobre la vida humana y su dignidad, porque en las actuales condiciones posee una extraordinaria capacidad transformadora. Pero quiero subrayar que la alternativa cultural, el proyecto cultural, siempre quedará como reactiva si no accede en alguna medida a la legislación y a las políticas públicas. El catolicismo en España ha olvidado una de las leyes de la contienda política, aquella que dice que todo movimiento, toda concepción, que no tiene algún tipo de presencia y representación en las instituciones políticas, queda confinado a los márgenes. Es una omisión grave seguir renunciando a la política. Solo hace falta observar cómo van cayendo las fichas para constatarlo. Y la próxima será la escuela concertada, es decir, en buena medida, en gran medida, la escuela católica. Pero antes ya lo ha hecho la neutralidad del Estado en materia moral y religiosa. Ha caído la maternidad y la paternidad, el matrimonio, la sacralidad del cuerpo humano, el sentido y dignidad de la vida, la familia. Se ha convertido la ideología de género en sus versiones, la del feminismo, del patriarcado y de las identidades de género en políticas de Estado. Y al mismo tiempo nos hemos convertido en un emporio europeo de la prostitución y la pornografía. Mientras, la desigualdad y la pobreza siguen creciendo. El sistema educativo español, a la luz de los datos, es un gran fracaso. El envejecimiento aumenta, sobre todo a causa de la baja natalidad, que condena el futuro de este país. La administración pública es deficiente. La partitocracia y la demagogia han usurpado la democracia. Las instituciones del Estado están en crisis. La gestión de la pandemia ha sido humanamente cruel y un desastre en cuanto a resultados. En definitiva, la lista es larga y no voy a extenderme más. Todo esto, y más, es política. Todo esto es fruto, en mayor medida, de la política de la desvinculación de una determinada cultura, que ha conseguido hegemonizar la política. ¿Qué más se requiere para una llamada cristiana a la acción cultural y política? ¿Qué más ha de suceder? La cuestión no es debatir si ha de existir un proyecto cultural cristiano como alternativa. La cuestión no es si se debe hacer política como cristianos y utilizo el plural. Es decir, si debemos contribuir al bien común. Sino que, en todo caso, la cuestión es cómo debemos hacerlo. Y termino con un ejemplo de a caballo entre la cultura, la concepción cultural y la política. Un ejemplo que es una paradoja. Y esta paradoja es que, para forjar la alternativa al sistema, alguien tan aparentemente lejos del cristianismo como Antonio Negri debe recurrir como modelo no a Marx, no a Lenin o Trotsky, como sería de esperar por sus antecedentes, sino a San Agustín y un poco de San Francisco de Asís, que es lo que hace con su obra Imperio, que ha marcado un punto de referencia en la izquierda europea. Y siendo esto así, nosotros, desde el núcleo cristiano y ante la crítica situación actual, no somos capaces de levantar una alternativa más fidedigna y mejor. Esa es la última pregunta a la que creo que en un momento u otro tendríamos de llegar a darle respuesta. Gracias. Gracias.